hola ay chica, hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? bien, les contamos les contamos lo que nos está pasando ahorita sí, claro, hay que contar porque es que estas son las cosas que pasan y esto le pasa a cualquiera y es normal pero es frustrante, pero aquí estamos entonces el aprendizaje es que aquí estamos esta es la cuarta vez cuarta vez que nos sentamos a grabar esto porque hemos tenido problemas técnicos muy serios no que no nos haya pasado en algún momento tuvimos unos problemas técnicos pero suaves resolvibles lo de esta semana o sea, hay un episodio ayer grabamos como ¿qué? media hora y hay material 20 minutos yo sola la parte de Angela no se grabó y Mayumi así ajá sí ya en blanco entonces este es un nuevo día y vamos a grabar de nuevo por cierto ¿ya nos presentamos? no, todavía no yo soy Angela yo soy Mayumi esto es esto es el punto fijo episodio número 38 37 no, 38 no, 38 es un buen gran episodio a pesar yo creo que es eso a pesar de todos los problemas técnicos es un episodio especial pero antes de que entremos en el tema hay dos como mensajes recordatorios uno el teje juntos teje tus colores vayan a Instagram si están interesados si no saben de lo que estoy hablando vayan y vean el episodio de la semana pasada pero estamos este siendo organizamos pues un teje juntos que se llama teje tus colores y todos los detalles están en Instagram o en el episodio de la semana pasada y el otro anuncio o recordatorio es que por favor suscríbanse a este canal de YouTube que ya somos casi 500 sería chévere que con este episodio lleguemos a los 500 entonces por favor suscríbanse y si les gusta le dan like le dan like eso es todo eso es todo por hoy no mentiras ya va se está grabando todavía sí yo veo que se está grabando bueno hoy vamos a hablar de algo porque es que Angela acaba de superar creo que vamos a llamarlo nivel 1 en diseño y patronaje de una prenda de tejido a dos agujas entonces vamos a hablar de eso y bueno esto es así como algo para celebrar porque se le ocurrió algo y lo hizo y lo va a lanzar y lo va a compartir con todos ustedes y yo estoy contenta contenta pero voy a dejar que ella hable de su proyecto o de su patrón mejor dicho de su diseño sí ahora estoy nerviosa no sé qué decir no mentira bueno sí sí este mi primer patrón que llevo tiempo ya queriendo diseñar algo tenía varias ideas pero nunca pude pasar esa esa montaña de qué voy a hacer cómo lo voy a hacer qué qué requiere de mí poder diseñar un patrón pero este bueno en fin pude pude terminarlo y este se llama reina de olivos el prototipo el prototipo se le acabó el hilado y tuve que agregar un toque un toque personal de neón que a los que le gusten el neón gracias este sí bueno esto fue un patrón bien divertido fue fue algo que yo había comprado una madeja de malabrigo 90 esta madejita que que fue es como mi este mi bebé y con esto empecé a diseñar la banda de cabellos de cabello para el cabello y pero pero sentí que el detalle los detalles de la el relieve no se estaban viendo bien o claramente y para diseñar algo sobre todo si tiene cables o trenzas quieres quieres que se vea esto va a ser para mí un futuro no lejano pero el prototipo fue en un color sólido que me gusta más porque creo que se notan todos los detalles ¿no? comencé con la idea de de una banda de cabellos empecé a buscar patrones a ver qué tal y dije ah fíjate tú que tengo algo en la cabeza que que no no lo estoy consiguiendo y a lo mejor valdría la pena ver qué sale entonces me puse a practicar saqué mi libro de de puntos un libro que tiene como se llama cuatrocientos puntos de tejido y sale una variedad de de puntos empecé a practicar algunos eran muy complicados otros no los entendía y dije no vamos a optar por algo un poco más sencillo yo quiero yo quiero trenzas paralelas y empecé a tejer las trenzas luego dije quiero una borla me gustan mucho las borlas que a Mayumi no le gustan las borlas y y empecé a tejer las borlas y luego no me gustó el borde porque cuando tejes el punto creo que es el punto bobo ¿no? las orillas te quedan un poco como no sé desuniformes no me gustaba el acabado entonces busqué una técnica para poder hacer los bordes un poco más bonitos y bueno de ahí salió este es como parecen como trenzas y es un es un look como tridimensional es que parece un i-cord pero no es i-cord exacto sí es como a mí me recuerda como a semillitas de de café o algo así ¿verdad? sí no lo veo pero dale este entonces uní todas esas ideas y las y las puse la cuestión de diseñar fue un aprendizaje extenso porque tienes que tejer y anotar entonces si te emocionas consigues la trama que te gusta y se te pasa al punto en el que donde no te acuerdas que fue lo que hiciste tienes que echar para atrás y volver a empezar porque entonces a lo mejor estás viendo algo que no sabes volver a tejer porque se te olvidó cuántas vueltas hiciste para llegar a ese punto etcétera entonces para mí ese fue el aprendizaje más grande fue tener que anotar cada paso vuelta por vuelta para para poder crear el patrón porque entonces lo que tú tienes en la cabeza o lo que estás tejiendo tienes que poderlo representar en papel para que la gente siga el patrón bueno para que siga las mismas ideas y para que le quede igual que a ti y creo que el reto aún más grande también fue para mí porque no tengo una cabeza muy matemática fue las tallas y las medidas y poder poder escribirlo de una manera que quede más o menos uniforme al hacer el acabado entonces sí esa fue una parte que yo dije ah bueno fíjate tú que hay maneras distintas de hacerlo pero esa fue yo conseguí la manera que a mí me pareció más fácil hacerlo pero hay mil maneras de manifestar eso o sea bueno hay mil maneras de terminar las cosas y de hacer las cosas entonces yo escogí la que a mí más me tenía sentido y bueno el nombre el nombre salió de reina de olivos porque me recordó mucho a una corona de olivos y bueno yo creo que también metí un poquito la parte griega porque como mi mamá es griega me inspira un poco por ahí y este vulgarmente las aceitunas pero sí los olivos también porque bueno como les dije antes me gustan mucho las borlas entonces bueno pero Mayumi con mucho cariño me hizo el testing su segundo testing no creo que fue sí porque primero fue para Stephen West para Stephen West y para mí exacto un honor un honor pues sí Mayumi cuéntame cómo te fue la experiencia de cuál fue tu experiencia testeando el patrón de tu mejor amiga fue muy divertido a mí me encantó tejer esto la verdad yo no sé o sea yo tengo poco tiempo tejiendo y mi experiencia con los cables es muy poquita o sea solamente hice unos tres cables en el chal del MCAL que no he terminado porque justo me quedé ahí y no por los cables sino porque bueno no sé le perdí el interés pero yo había y yo hice un poquito de cable ahí y ya entonces cuando Angela me muestra este proyecto uy cables vamos a ver vamos a ver qué tal porque no formalmente no lo había hecho y me pareció tan divertido o sea hay que prestar atención pero también se te va el tiempo rápido porque estás ahí enfocado y que sí para adelante que sí para atrás y esto se tuerce pero entonces vas viendo cómo se va creando la forma y creo que eso te emociona entonces tú dices uy no quiero seguir quiero terminar quiero ver qué pasa después entonces a mí me entretuvo muchísimo y se teje rápido o sea es que ustedes saben que yo cronometro todo y esto fueron cinco horas hacerlo no fue no fue en una sola sentada lo hice como en dos pero es un buen patrón ya saben navidad cumpleaños es un buen regalo este y bueno yo lo hice sin las aceitunas o sin las borlas porque no me gustan pero es en general esto no tiene nada que ver con el diseño como tal sino es que flecos pompones borlas flecos pompones sí son esas tres cosas creo no me gustan no sé no sé yo no sé por qué a mí eso me parece no sé no me gusta o sea sí pero y con eso con eso en mente puse las versiones con y sin con y sin ese es mi aporte al diseño de Angela que por mi culpa tuvo que ver cómo hacía para que no tuviera borlas pero entonces eso satisface a otra a la otra mitad de la población que es como yo la otra demográfica exacto entonces hay un poquito para todo no que los diseñadores tengan que hacer eso pero yo por lo menos estoy agradecida sí pero es bueno también escuchar lo que la gente tiene que decir ¿no? porque la otra parte de diseñar que es la parte más importante es tener a gente que que haga el testing ¿no? que pruebe el patrón a ver si funciona o no y y qué maravilla y también gracias a a la a la ganadora a la primera que fue un avioncito a Claudia muchas gracias por testear también que hizo las dos versiones y cuando yo vi la primera representación física de mi patrón que no la tejí yo la emoción que me dio o sea porque porque uno no puede creer que alguien tejió algo que uno escribió ¿no? que yo soy muy mala con palabras o sea a mí para escribir hasta un poema olvídalo pero pero eso eso es todo un proceso también ¿no? ¿cómo vas tú a estructurar el patrón? o sea lo hice de la manera más sencilla posible y me guié por varios diseñadores que me gustan seguir sus patrones este y es muy sencillo ¿no? yo espero que que todo el mundo lo pueda entender bien y lo otro es que todo 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 tejedor tiene maneras diferentes de interpretar lo que está viendo entonces todas las preguntas son distintas todos los comentarios las sugerencias todas fueron distintas desde la persona que 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 lo teje todo a personas que están aprendiendo y o sea yo creo que para mí lo más importante es una persona que esté empezando a tejer o que no haya tejido esas técnicas ¿no? porque son son los comentarios que más valor tienen más valor más sí más 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 peso tienen porque entonces tú quieres que la gente pueda tejer tu patrón sin bloquearse que no tenga una pregunta y que se quede estancado ahí o que tenga que escribirle al diseñador y esperar qué sé yo un día dos días que eso es una eternidad para uno que me pasó a mí este que estuve cuando hace tiempo tejiendo un patrón donde decía usa la técnica para para tejer short rows o vueltas cortas de tu preferencia y yo pero si yo nunca he tejido vueltas cortas ¿cómo hago? entonces le escribo a la diseñadora y le digo mira disculpa pero o sea no entiendo esta instrucción me puedes decir me manda un video de tres segundos y yo así no no entendí y lo volví a ver yo no no entiendo por favor y le vuelvo a escribir a la chama y me dice o sea aparte de mandarte un video no sé cómo vas a ayudarte yo está bien y lo dejé lo abandoné por un año porque me quedé ahí claro después de un año ya había tejido cualquier cantidad de suéteres y no sé qué más y lo otro y claro el rey de los de los videos Steven West que todo te lo explica paso a paso Dios mío o sea gracias a él los short rows fueron como que la cuestión o sea yo no entendí cómo fue que yo me quedé estancada tanto tiempo pero es importante para mí creo que los diseñadores pongan la técnica de su preferencia y que le den al tejedor la opción de tejer lo que ellos quieran pero tener algo una sugerencia para empezar para el que no sepa o nunca lo ha tejido nunca lo ha hecho poder avanzar sin sin estresarse y sin frustrarse entonces yo espero que este patrón pueda ocupar todo eso o sea que pueda que pueda explicar todo 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 y si no escríbame que yo estoy en el siguiente como les dije yo nunca o sea yo había hecho pocos cables ya yo sabía cómo era la técnica de sacar los puntos y la aguja para adelante o para atrás eso sí pero está bien descrito había una sola cosa que ya yo te dije que yo no sabía cómo se hacía o sea yo sí sabía cómo hacerla pero en cómo está estructurado es diferente y para mí no era obvio que había que hacerlo al revés pero yo misma lo descifré y si te escribí que ponlo porque no sé si es obvio para todo el mundo y y ya pero 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 para eso son los testing yo yo soy o sea yo hice la tarea hice mi mi banda pero yo no yo no yo no yo no yo no medí o sea yo no pesé las madejas antes y yo usé dos ah porque esta es parte como de mi experiencia yo no tenía bulky o super chunky sí ya voy ya va en mi en mi en mi stash fui a la tienda a una tienda de lanas por aquí cerca y conseguí esta que se llama Mundial Merino Plus que supuestamente es cinco no mentira seis pero que esa debería ser bulky pero cuando hice la muestra de tensión a lo mejor es porque yo soy tensa apretada tejo apretado no me dio el la tensión correcta o por lo menos la que la que es importante que es la de las vueltas empiezo me acordé que yo tenía esta otra madeja de esta gente papatía papatía o como se diga love y la junté y ahí me dio solo para la altura no para el ancho o sea solamente las vueltas de la tensión de las vueltas entonces para que vean como queda la tela a mí me pareció genial que me pasara esto como mármol bellísimo entonces es como más griego aún y bueno nada entonces después que yo tejí que me metí en la en la planilla que tú mandas para los datos del test y que cuánto pesa tu prende yo pero ya va o cuánto cuánto usaste y la yo pero si yo usé dos no vamos a saber porque no lo medí antes no lo pesé antes no vamos a saber cuánto usé de cada uno sino de los dos juntos claro pero ya sé para la próxima tengo que acordarme de pesar las madejas antes y después y ahí uno puede hacer el la matemática y la regla de tres para decir cuánto usó pero bueno perdón este sí y bueno nada y tejí la versión más ancha creo sí la más ancha pero no o sea no es tan ancho para como compensar esa parte pero no sabía por eso que está que es el ancho más ancho que esto creo que no para mí sería como muy muy ancho pero eso eso es un muy buen punto de mezclar hilados y de la diferencia de grosor entre un chunky un super chunky porque de por sí la la constitución de la lana o el tipo de lana del que esté hecho cada madeja varía mucho y eso también afecta la atención obvio no pero en este caso en particular yo cuando empecé a tejer con el malabrigo 90 que que es un chunky claro me quedó más corto y y me quedó más angosto entonces y como yo empecé a diseñar con con este claro el primer el diseño inicial no ni lo medí ni nada sino que fue fue para sacar los puntos para sacar las vueltas para escribir el patrón pero luego para hacer para tejer el prototipo usé el un hilado de Rowan que es una compañía comercial francesa y usé el Big Wool que es un super bulky o super chunky lo mismo pero las 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 personas que hicieron el testing usaron hilados diferentes una usó un hilado más rústico y le quedó mucho más ancho ella tejió ella tejió el ancho pero le quedó mucho más ancho y mucho más pesado este otra usó un hilado que que no recuerdo que lo comparé con uno que yo compré que fue chunky y la diferencia es es grande entre chunky y super chunky y a ella y ella teje apretado también y me dijo que que sintió que la tela era como que muy densa ¿no? entonces es bueno tejer la muestra de tensión en realidad no tanto como para para ver o sea para obtener la tensión de los puntos claro el alto es importante pero uno puede tejer el largo o sea medir el largo y seguir tejiendo hasta que llega el largo de su gusto o de su talla pero es importante ver cómo está quedando la tela si a uno le gusta porque a lo mejor puede quedar muy pesado o muy denso y te lo pones y te da como más calor de lo que tú quieres o te puede quedar muy angosto y a lo mejor quieras tejer el más ancho para compensar entonces por eso la muestra de tensión es importante no es tanto para obtener la tensión que es como más una guía pero es más que todo para sentir el hilado o si combinas dos hilados porque no tienes un súper chanqui pero quieres deshacerte de algunos restos porque eso es otra cosa estos fueron yo usé 60 gramos aquí bueno y se me acabó porque yo usé unos restos que me quedaron de otro proyecto y ya he tejido varios y fíjate que me encanta como queda con esto pero cuando vaya a tejer lo que tejí otro con el malabrigo 90 tejí uno azul cuando tejí este lo tejí más ancho y lo tejí más largo creo que le agregué una o dos pulgadas no me acuerdo porque tejí la talla 3 entonces es compensar leer leer las instrucciones y ver y compensar con el largo para que le quede uno no se estresen si están hay dos maneras de tejerlo o por la tensión o por el largo así que si no yo creo que yo hice la la talla 4 cuando me medí la cabezona este yo también y cuando lo o sea cuando estaba la tira lo medí y no es la medida exacta de la cabeza pero estira o sea tiene un poco de elasticidad entonces también hay que tomar eso en cuenta porque yo me imagino que con el uso ponérselo sacárselo no sé qué va a ir como acomodándose entonces también yo no lo haría o sea no necesariamente a menos que sean de esas personas que se ponen algo en la cabeza y ya de por sí por tener algo les da dolor de cabeza este que tiene que quedar como un poquito justo es lo que creo yo para que con el uso no pierda la forma y se mantenga se mantenga puesto o si no lo pueden usar de cueñito porque mira esto también o sea como que tiene multiuso bueno yo recomiendo un 10% de elasticidad ¿no? entonces tejer la primera trama y ver cuánto mide y darle estirarlo un poco pero no estirarlo hasta que o sea que todavía se vea bonito pero que ver y eso también depende del hilado cuánto tiene elasticidad entonces hay muchas notas que o sea que tomar en cuenta al momento de tejerlo pero pero también o sea ir viendo cómo va después de empezar a tejer la primera trama uno va viendo qué tanta elasticidad tiene porque la idea no es estirarlo hasta que quede así como dice Mayumi un poquito o sea para que a uno le quede para que no se le caiga ajustado pero no apretado ¿no? exacto entonces pero bueno sí mi primer diseño y como un un regalo para ustedes que están viendo este episodio yo les les voy a ofrecer un 10% de descuento en Ravelry que es donde voy a publicar el patrón este usando el código Olivos 10 van a tener que ver el episodio para poder obtener el código así que nos lo vamos a poner en la transcripción en los chapters abajo y bueno sí yo estaré pendiente si tienen alguna pregunta o tienen comentarios o quieren compartir sus fotos bienvenidos a todos y como dijo Mayumi tremendo regalo claro ya para algunos se aproxima el invierno para otros se aproxima la primavera o el verano y bueno ya tengo otro patrón en mente ya tengo mi segundo mi segundo patrón que también va a ser un accesorio este tengo una amiga que a mí me gusta usar muchos pañuelitos así amarrármelos con como lacitos entonces quiero diseñar algo algo parecido pero sin que se amarre así que un poquito de ingeniería tejeril sí y bueno próximamente próximamente Angela Angela la diseñadora muy bien muy bien no bueno por algo se empieza que a mí me parece genial porque tú siempre habías tenido la idea y siempre o sea como que lo comentabas cuando conversábamos y eso y de repente así ay no sí tengo este mal abrigo déjame estoy probando unas trenzas y al día siguiente ya tengo un patrón toma ¿what? entonces eso fue así como me pareció súper chévere y cool porque es como que ok se te dio la idea y la hiciste y creo que no lo pensaste mucho y me parece genial no sé cómo fue pero yo para mí fue como rápido estoy probando a ver qué hago a ver si lo hago y de repente ya estaba hecho y yo estoy orgullosa ay gracias sí desde un principio yo tenía la idea de una una como franelilla que salió una película animada que me encantaba le hice los esquemas dibujos hablé con una amiga que me iba a hacer todas las tallas todo lo demás hice muestras de tensión y me bloqueé me dio un miedo así como cómo voy a hacer yo funcionar esto y pensé no esto es un proyecto muy grande para mí tengo que empezar por algo más sencillo que yo tenga un poco más confianza que yo pueda hacer algo nuevo pero o sea piano a piano ir adaptándome al proceso probar el proceso ver si me gusta ver cómo me siento el tiempo que lleva porque lleva mucho tiempo a pesar de que no lo sentiste detrás de cámara sí estuve o sea un buen rato pensando en las cosas escribiéndolas y tal y aparte que bueno todo ese proceso de hacer el testing y recibir el feedback y luego montar el proyecto en Ravelry y bueno y lo que me toca que bueno que ya hoy se estrena pero lo que me tocó fue que fue traducir también el patrón todas esas cosas toman tiempo pero es un aprendizaje y es divertido y el apoyo de de mis amigas de de la gente este a quien le pedí que me lo tejiera que no no las conozco unas tintoreras inglesas que que son fabulosas y y tejieron unas muestras bellísimas también este en unos colores completamente distintos o sea no me esperaba lo que vi hay hay una gama de colores y una gama también de experiencia también este a nivel tejeril o sea mejor imposible para mí como primer proyecto me pareció fabuloso y lo recomiendo para la gente que que tiene algo en mente pero tómenlo con calma y no se estresen y sí pidan ayuda y pregunten que para eso estamos creo que esta comunidad es muy es muy cariñosa ¿no? apoya el entusiasmo de la gente y y es bueno es bueno poder pedir ayuda y también pedir ayuda sí es generosa exacto sí entonces bueno ya sé y yo bueno tú dale practica que cuando a mí se me ocurra algo ya yo sé que tengo que ya tú tienes la experiencia y y y bueno yo la verdad todavía creo que estoy en esa etapa que lo quiero tejer todo y no quiero o sea como que bueno es que también yo creo que parte de querer diseñar o sacar algo es tiene que tiene que ver también con la experiencia que tengas tejiendo o sea es como o bueno a lo mejor se te ocurre algo porque tejiste un suéter y y se te ocurrió y que bueno pero podría ser diferente y lo pruebas me imagino que habrá de esas personas más lanzadas pero yo ahorita quiero es tejer sí tejer, tejer, tejer y tratar de de acumular los conocimientos pues distintas técnicas distintos procesos construcciones y bueno a lo mejor eso al acumular ir acumulando esa experiencia se me irán abriendo el sí la oportunidad ajá y ver que ah si yo mezclo esto con esto puede ser que funcione entonces quién sabe en un futuro pero no creo que sea este año a menos que se me pegue el virus que tiene Ángela ahorita entonces no sé vamos a ver mejor no decir nunca nunca ¿no? exacto yo creo que cada quien va diseñando su pieza que aunque estés tejiendo un diseño de otra persona es de cierta manera es tu diseño porque tú le has aportado tu técnica de tejido a lo mejor tus modificaciones elegiste un color o colores que son netamente tuyos de tu preferencia entonces para diseñar como diseñar o sea cada vez que tú tejes una prenda a no ser que la tejas igual a la foto qué sé yo o a la muestra estás en cierta manera que también es válido pues pero creando lo tuyo ¿no? uno le va aportando su sí su su persona a los proyectos así lo hagas igual a la foto o sea yo creo que siempre va a tener tu esencia ahí pero bueno en Ravelry ya saben Reina Olivos Olivos 10 muestren la foto usen el hashtag déjanlo no hagan más nada este fin de semana déjanlo déjan 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 la banda además que en los países donde hay invierno se les va a empezar a calentar el el clima eso no lo van a poder así que toca 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 correr 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 para que lo puedan usar exacto bueno y con eso lo dejamos sí hasta la próxima nos cuentan sí cómo les fue ah quién sabe a lo mejor a lo mejor lo pueden usar para su teje juntos y tejen como 10 ah exacto también tú sabes que es un buen dato porque a lo mejor hay alguien que le da más miedo tejer un color que nunca han tejido a lo mejor esto es un proyecto que es pequeño no le o sea le tienes que invertir tiempo pero no es ese compromiso no sé un suéter una franela algo más grande y funciona para probar porque aparte es algo que está cerca como de tu cara entonces creo que es más fácil como acostumbrarse y probar bueno y tu cara tu cuello no sé les dejo ese dato si les daba miedo y tengo que tejer con un color que nunca he usado pueden usar hacer algo bien pequeño y y estar más seguros de lo que están haciendo ahora sí eso fue todo Mayumi sabe Mayumi sí sabe sí bueno hasta la próxima yo todavía no sé pero bueno chao un beso mua mua